He recibido muchos mensajes de compañeros de las diferentes organizaciones policiales. A lo final la conclusión es siempre la misma. No hay ni los insumos ni las condiciones mínimas necesarias para cumplir con el trabajo, para cumplir con la misión. A mí en que muchas de estas organizaciones están siendo dirigidas por un general que muy posiblemente jamás estuvo a las 3 de la mañana en un cerro buscando un delincuente. Tengo moral para decirlo. Un investigador en Chile gana entre $1,500 y $1,700 al mes. Un patrullero en Colombia, $650 al mes. Un policía básico en los Estados Unidos, $4,000 al mes. Un policía en Venezuela, $3 dólares al mes. No tiene póliza de seguro y si la tienen, no funciona. No tiene una ley de seguridad social. No tiene cómo hacerle llegar los requerimientos básicos a la familia, comida, medicinas. No tiene equipos. Y tampoco recibe entrenamiento. ¿Es esa la policía que realmente merecen los venezolanos? ¿Es esa la policía donde ustedes quieren trabajar? Esa es la realidad de millones de venezolanos. Es por eso que hace dos semanas un grupo de enfermeras manifestaron. Una manifestación que fue reprimida por los colectivos. Mujeres, enfermeras. Donde muy posiblemente alguna de ellas le haya salvado la vida a más de un venezolano. A algún compañero. A algún familiar. Y es que los colectivos están por encima de la ley. Por encima de la constitución. Yo no les voy a decir a ustedes qué deben hacer. Yo lo que sí les voy a decir es lo que no deben hacer. Señores, no se dejen manipular. No sean parte de esta maquinaria de represión. Cuyo único objetivo es permanecer en el poder. Es esta misma máquina de represión. La que ha desangrado al país. Y lo está desangrando a ustedes. No sean parte de esta maquinaria. 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 No sean parte de esta maquinaria.